Audio Jungle Decime Juan, creo que comenzar el año de esta manera, no hay otra. Sí, genial. Un placer que sea la primera fecha acá en Libertad y poder tener buenos resultados como tuvimos hasta ahora. Bueno, contanos un poquito cómo te ha ido en 1.20. Primero salte 1.10, que es segunda colocación, y después salte 1.10. ¿Cuántas faltas tuviste? En 1.10 ninguna. Y en 1.20 hice cuatro faltas, pero fue el mejor tiempo, entonces me quedé con el podio. ¿Entre cuántos? Entre había seis, siete en 1.20 y en 1.10 había más, un poco más. ¿Con qué caballo? Con el mío, Galilea Ulgan. Así que le agradezco a Claudio Chabaza que el mérito es de él, que el caballo esté en estas condiciones. Así que muchas gracias a Claudio por mantenerlo. ¿Cómo estaba la pista? La pista de Césped es muy buena. Ya hace dos semanas atrás que la vienen acondicionando para el torneo. Lástima, el torneo del fin de pasado se suspendió, pero ahora también la acondicionaron para este sábado. ¿Cómo estás vos? ¿Terminaste cansado? Sí, agotado, sobre todo. Todo el día, desde la mañana hasta ahora, termino un poco cansado. Bueno, creo que esto es muy bueno. Sí, muy bueno. Bueno, quiero agradecer a Manuel Pochettino por la calidad de los torneos que él está realizando, la organización, todo 10 puntos. A mi papá y a mi mamá por acompañarme siempre y a todo el equipo de Libertad que nos acompañan y somos una familia, digamos.